Juan Guaidó, sea otro proclamado presidente de Venezuela, sin tan siquiera haber pasado por las urnas. Guaidó asumió el 5 de enero como presidente de la Asamblea Nacional, casi por accidente, porque le tocaba en realidad a su partido y voluntad popular, y los principales líderes de su formación andaban con problemas legales. Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actación basada en nuestra Constitución, ante Dios, Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Guaidó ya fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia venezolano diez días antes de su autoproclamación, poco después de haber asegurado que tenía plenas condiciones constitucionales para asumir la presidencia en lugar de Nicolás Maduro. Estados Unidos no tardó en expresarle su apoyo y le siguieron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú. La corrupción imperante en torno al gobierno de Maduro, las concesiones mineras a Rusia y China, la evasión de monedas y de bienes básicos, el desabastecimiento de la población y un sinfín de causas han llevado al país a un estado insostenible que no es la intención, no es el tema de este vídeo sino en realidad este vídeo trataré de las relaciones del autoproclamado Juan Guaidó y sus conexiones con las sociedades que venimos exponiendo en este canal como herramientas del verdadero gobierno mundial a la sombra. Guaidó se formó en la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP, conocida como la Católica, una universidad privada con sede en Caracas, la número uno de las instituciones universitarias privadas de la nación venezolana y dirigida por los jesuitas. Es decir, como tantos y tantos otros mandatarios y altos cargos mundiales llevará a la práctica los conocimientos adquiridos de parte de una fundamental herramienta de este sistema como son los jesuitas. Los mismos jesuitas que se complacían con Chávez ahora apoyan este golpe de Estado en el país natal del actual Papa Negro o superior de los jesuitas, el venezolano Arturo Sosa. Y como prueba, vean esta editorial, este texto escrito por el jesuita Luis Ugalde, apoyando a este movimiento que está surgiendo en Venezuela. Estos mismos jesuitas expandieron por toda Iberoamérica su teología de la liberación, que sirvió de base ideológica a la inmensa mayoría de guerrillas habidas en aquel continente y también al propio movimiento bolivariano. De inmediato, o como si de alimentar la bipolaridad se tratara, todos los rumores sobre su pertenencia a la masonería se difunden y están a la disposición no solo de conspiranoicos, sino de cualquier sujeto medianamente informado. Y dicha pertenencia se confirma por sus propios hermanos de la Gran Logia Suroriental. A la gloria del gran arquitecto del universo, Ciudad Guayana, 17 de enero del 2019, nosotros, los representantes de la Gran Logia Suroriental de Antiguos Libres Sectados Mazones de Guayana, Venezuela, le brindamos el apoyo incondicional y rotundo a nuestro querido hermano Juan Gerardo Guaidó Márquez, como presidente de la Asamblea Nacional, en su trabajo de cumplir y hacer cumplir la constitución de la República Dominicana de Venezuela. Cuente usted, mis queridos hermanos, con este grupo de masones al sur de Venezuela, que nos encontramos en pie al orden en este momento transitorio de nuestra amada Venezuela. Repudio eterno a los tirados de la tiranía. Ahora y siempre. Libertad, igualdad y fraternidad. Todos para uno y uno para todos. Tras esto, la periodista Luzmeli Reyes, del defecto Cocuyo, le preguntó sin titubear al presidente encargado de Venezuela, ¿Guaidó es mazón? Le dijo. ¿Esa característica que ha demostrado de ser un pragmático es en el natural o también la practicó siendo mazón? Bueno, yo creo que esto es una construcción de cosas, ¿no? Yo creo que yo me formé en La Guaira, soy de Corapal, de Macuto, tengo formación ingeniería en una de la Universidad de Católica de Andrés Bello, me gustaba la filosofía, entonces estuve buscando también lectura, soy ingeniero, hice cátedra de honor en la Asamblea en la Universidad Histórica, tuve oportunidad de estudiarme a hacer un pasante acá en el Norte. Yo creo que uno es la construcción de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo soy un pragmático apasionado, ¿no? Por lo que hago, por el servicio, por la labor, o sea, también le arrastro la frase, o la tengo desde la Universidad en todo Marisagrío, ¿no? Yo creo que es parte de la construcción de todo. Bueno, ya nos estamos acercando al final de esta entrevista. Como bien han podido comprobar, el autoproclamado presidente de Venezuela no solo no niega su pertenencia a la masonería, sino que se declara abiertamente ignaciano, es decir, jesuita, formado por los jesuitas. Mientras tanto, y miren qué grande el mundo, las casualidades de la vida hacen que el máximo pontífice de Roma, el Papa Francisco, se encuentre de visita en Panamá para asistir a las 34 Jornadas Mundiales de la Juventud Religiosa, a celebrar del 22 al 27 de enero en estos días. Junto al Papa de Roma asiste también un alto cargo de la soberana Orden de Malta, el príncipe Dominique de la Rochefoucauld Montbel, miembro de una de las familias más antiguas de la nobleza francesa actual, que de 1975 a 2004 realizó una carrera en transacciones financieras, en transacciones de cambio y en el mercado de oro, y dirigió un servicio de consultoría inmobiliaria y una empresa de gestión de activos inmobiliarios. Este príncipe Caballero de Malta dice, asegura que trabaja para los pobres. Debo decir, en honor a la verdad, que Guaidó asegura que llevará al país hacia una transición para la celebración de unas elecciones generales. Pero también debo decir que si esta transición está siendo organizada por los amos del mundo, no les quepa la menor duda a los venezolanos que las prometidas elecciones también. No seré yo desde el otro lado del Atlántico quien diga a cada venezolano lo que ha de hacer. Pero sepan, y sobre todo tengan memoria, que casi siempre se postulan ilusionando para acabar decepcionando en esta eterna rueda en que se mueve la bipolaridad política en el mundo. porque son sus peones tanto de un bando como de otro. Y que mientras no surja un poder desde abajo, desde el pueblo, todo lo demás, lo que venga de arriba viene controlado. Espero y deseo de corazón que sea lo mejor para mis hermanos venezolanos y que sobre todo que no se llegue a a cosas mayores. Pues bien, amigos, hasta pronto. Saludos a todos. Gracias.